Uno viene llegando a la ocasión, así después de haber trabajado hasta hartas horas de la noche y miren, o sea, no dejan dormir Nos vino a visitar bandita de bici, karaoke Aquí vienen con Pepinillo, con Minuri Ya ven, llegan desde temprano, son las seis y media de la mañana Ya, ya está todo el desmane Ok, Elvia Quedan las cenizas en mi corazón Ya contagiando a gente en la calle Híjole, impresionante bandita Ya, ya está todo el desmane Ya, ya está todo el desmane